A veces me ha ayudado. Sí. Usted tiene, me dijo, 65 años. No. 63. Sí. Y ahorita tiene problemas con la vista. Y con el dolor por todas las coyunturas. ¿Ha ido al médico? Sí, yo estoy yendo ya. Él tiene sus papeles de su estado acá médico. Ajá. Sobre todo la enfermedad del diabetes y los otros que él le está aplicando. ¿Ha ido a dónde va? ¿El seguro? ¿Cuándo es así? No, el centro de salud. ¿El centro de salud? El centro de salud. ¿Usted no es asegurado? No, si yo no tengo seguro. Ah, no tiene seguro. ¿Usted trabajaba antes? Yo trabajé, pero no fueron bastante, como unos dos años, tres años nada más. Tuve mala suerte, me botaron del trabajo. Ajá. Sí. ¿Y ha estado aquí cuántos años? ¿Siete años? Yo creo que tengo como más de 35 años. ¿Aquí? Sí. ¿Y usted mismo la construyó? Dios mío. Usted mismo se construyó la casita. ¿Hay un cuarto acá? No sé. No se podía para más. ¿Tiene luz? No. ¿No tiene luz? No hay luz. ¿Tiene agua? No, no hay luz. ¿Cómo hace para tomar agua? Mi hermano era el que me daba agua ahora en estos días. Que me está dando agua. Que yo... No, yo uso un cubito o dos ya. ¿Y él dónde está? ¿Los vecinos están por aquí? ¿Cómo es? Sí, por él está un abogado. Sí, está malo. Sí. Claro, pero mi pregunta es, ¿usted toma agua de la que él le puede dar? ¿Y recibe ayuda? ¿Y recibe ayuda de parte de los vecinos, no? No, mi abuela y de parte de acá. La vecina y el vecino. ¿Y tú tienes alguna relación familiar con él o solamente...? No, solamente vecino porque... ¿Vecino? ¿Vecino? Porque allá habla, que vive mi abuela al lado y mi abuela es mi vecina. Pero yo al ver que él siempre iba a la casa y yo hubo un momento que yo le pregunté a mi abuela que qué es lo que estaba pasando con la situación del señor. Porque a veces yo podía pasar por aquí, pero yo me la paso trabajando porque yo trabajo independiente. Claro. Entonces, yo vine y hablé con él y tomé una decisión de ir al MIDE. Fuimos después, como en el MIDE nos dieron respuesta, yo bueno, fui a la lotería a la primera dama para decirle, ayudaban con bolsa de comida o algo. Nada. No lo ayudan. Mucho, por decirlo así, mucha traba. Por decirlo así. Entonces, al ver a ese impacienta, no ve quién la ayuda, nadie la ayuda. Y obviamente no era... Yo voy arriba a la casa de mi abuela a ver si han llamado al MIDE, qué respuesta le tienen. Entonces, yo he ido... Nada más estoy con un traguito que hago todo el día. ¿De café? Un trago de café. ¿Usted lo que toma al día es un trago de café? Nada más con eso tengo que aguantarme. ¿Eso es lo que comen todo el día? Y el arroz a veces hago un poquito cuando la hija me deja algo. Y el arroz me hace daño para la diabetes. Pero si yo no hay más nada. Me dejaba morir el día, no puedo dejar de morir. Tengo que comer un poquito de arroz. Sí. Entonces, mi abuela, cuando él sube ahí arriba, por decirlo así, nosotros hemos tratado siempre solucionales que si arroz o azúcar o queso y sal o le damos un pollo. Porque como él tampoco tiene nevera, no se le puede dar cosas así. No tiene nevera. No tiene nevera. Porque no se le puede ganar, se le daña. Entonces, eso lo que hacemos es que le damos algo para que él lo haga del mismo día en la tarde. Y ahí ves, así como él le puede decir, ahí no tiene una estufa ni fregador. Pero él dice que ahí ve cómo lava, cómo cocina, cómo come. Y aquí friega. Aquí friega. Le pide agua. Ya, ya está lleno. Le pide agua al vecino. Sí, a mi hermano. Y ahí limpia un poquito. Ahí lavo las rocas que la vanas. El plato. Y así es que vivo. Tenemos el caso de Luis Caraballo Rodríguez, un señor de 63 años de edad que tiene diabetes tipo 2. El señor nos comentaba que de repente, los días que comía, porque no todos los días podía comer, tenía una taza de café o un plato de arroz. Entonces, obviamente aquí ya la dieta quizás no sea un problema para su diabetes porque no le va a subir la azúcar el hecho de comer esta comida. ¿Cómo hace una persona con diabetes tipo 2 en estas situaciones para que no se le complique más su enfermedad? ¿Qué dieta puede llevar? Si tiene algo para comer, ¿qué será lo mejor que puede comer? Bueno, básicamente allí sí lo que tratamos de buscar es o evitar es una desnutrición. Porque no podemos obviar el hecho de que la persona, independientemente de tener la condición de la diabetes, tiene que cubrir una necesidad energética para lograr que él pueda realizar sus funciones diarias. Entonces, el objetivo obviamente de un plan de alimentación balanceado es que él tenga una distribución de tres tiempos de comida y dos meriendas. Obviamente por el recurso del señor de repente no podamos llegar a cubrir esa demanda. Sin embargo, tratar de hacer una redistribución, tratar de conseguir el aporte proteico también a base de fuentes de proteínas de alto valor biológico como las carnes, pollo, pescado, en la medida de lo posible. ¿Proteínas? Proteínas, exactamente. Porque el señor, independientemente de la diabetes, probablemente él no tenga una diabetes descompensada, una glicemia descompensada, que sería el azúcar en sangre. Pero el señor está entrando posiblemente en una desnutrición proteico calórica, que entonces ya podría afectar otros órganos o complicar la situación del señor. Entonces, aquí es tratar de ver cómo cubrimos una demanda nutricional. Lo ideal sería, como te mencioné, a partir de frutas y vegetales, incluir proteínas, incluir un tipo de carbohidrato complejo, preferiblemente si no tener una alimentación balanceada a partir de carbohidratos. Cuando hablo carbohidratos, no es necesariamente arroz, que es lo que uno siempre piensa, pero tenemos papas, yucas, ñames, otoes. Tenemos lo que serían los cereales, que también podrían ser una fuente interesante, las pastas. Entonces, es tratar de ver de qué forma yo puedo adquirir otro tipo de alimentos también dentro de las posibilidades para tratar de cubrir esas demandas. El objetivo debería por ti, además de poder ayudar a los casos que atendemos, también es darle cierta orientación a las personas que nos ven todos los domingos y que pueden estar pasando por situaciones similares y no saben qué hacer. Y el día de hoy estuvimos acompañados de una doctora y de una nutricionista. Algo que tiene que ser usado junto, ¿no? Es una combinación perfecta para poder combatir la diabetes. Esperemos que la información que les hemos dado al día de hoy les ayude para que sepan que deben de cuidarse y cómo cuidarse. No sé si quieren agregar algo más antes de despedirnos para que aprovechen la oportunidad. Bueno, nada más recalcarle a la población panameña que Panamá todos los días hacemos diagnósticos de diabetes en todos los grupos de edad. Que la comida básica de un panameño, que es arroz, menestras, plátano, los tres golpes, no es lo adecuado. Tiene un alto contenido de azúcar, que hay que buscar información, hay que leer para llevar un mejor estilo de vida. Porque la verdad es que los costos en salud de la diabetes en Panamá son altísimos y se prevé que en el 2030 va a ser la séptima causa de muerte a nivel mundial. Entonces, sí es un poco de qué comemos, a qué hora estamos comiendo, aprender a leer las etiquetas de lo que estamos comiendo. Y de esa forma podemos no solamente ayudarse a uno mismo, sino ayudar al país. Porque los costos en salud son muy elevados. Claro. Sí, yo sí quisiera enfatizar en un punto muy importante que dijo la doctora, que es el diagnóstico temprano. Inclusive nueve de cada cien panameños tienen diabetes y cuatro de ellos no saben que lo tienen. Entonces, aquí es importante que se crea conciencia acerca de un diagnóstico temprano para evitar las complicaciones. Y al momento de ser diagnosticado, hacer cambios radicales en nuestro estilo de vida, porque es lo que yo siempre le digo a los pacientes. En estos momentos, tu cuerpo te está pasando factura de todo lo que hiciste, de lo mal que lo trataste. Entonces, cambia porque todavía tienes el tiempo de mejorar tu condición y no llegar a complicaciones. Entonces, es importante analizar nuestros hábitos alimentarios y hacer cambios prudentes. Y dentro de lo que cabe, inteligentes también, porque no es eliminar por completo un nutriente. No es eliminar por completo el carbohidrato. Es saber cuándo como y en qué momentos del día tengo que comerlos. Entonces, básicamente eso, crear conciencia. Algunos de los casos que vemos en Bría por Ti, muchas veces no tienen solución. Las personas padecen de enfermedades que en algún momento les puede costar la vida. En el caso de la diabetes, no es la situación. Uno puede cuidarse, puede tener un estilo de vida diferente, pero para poder lograr hacerlo hay que tomar conciencia. Así que creo que es una muy buena oportunidad la de hoy, la que hemos dado. Y gracias a ustedes por estar aquí, acompañarnos, a permitirnos dar esa oportunidad a los televidentes.